La FBI afirma que no hay evidencias de que los hackers vinculados con Anonymous robaran más de 12 millones de identidades de dispositivos Apple procedente del ordenador de un agente de este organismo. Su portátil nunca ha sido manipulado o intervenido, según explican los portavoces de esta oficina de investigación. Por su parte, el grupo Antisec confirmó esta acción al publicar en Internet un millón de códigos personales de los usuarios. Este no es el primer caso en el que surge una polémica acerca de la marca Apple y la inteligencia estadounidense. Así, a finales de agosto, los productores de iPhones consiguieron una patente que permitiría desactivar las cámaras de sus dispositivos móviles a distancia. De este modo, sería posible evitar toda comunicación a través del teléfono, incluso en protestas y marchas sociales. Precisamente las imágenes captadas con celulares en estos actos han causado una revolución en el mundo de las comunicaciones gracias a las redes sociales. Varios expertos opinan que la desactivación de las cámaras no se debe permitir ya que violaría el derecho de recopilar y difundir información. Creo eso como una interferencia con los libertarios civiles de las personas que tienen los teléfonos. Por ejemplo, si yo estoy mirando una manifestación y yo quiero grabar unas imágenes, no me gustaría tener la policía impidiéndome a hacer eso. Cuando están pasando cosas en el espacio público, tenemos todo el derecho de tomar notas, tomar fotos, de grabar sonido y imágenes. Y eso es un derecho que tiene que ver con nuestro derecho fundamental de recopilar y difundir información. Entonces, cualquier intento por las autoridades de interferir con este derecho no debe ser permitido.